En las dependencias del área de vinculación de la Universidad Arturbrecht, se dio el inicio a una serie de cursos sobre seguridad ciudadana para los vecinos y las vecinas de Santiago. La actividad se encuentra dentro de un marco de colaboración entre la Universidad, la ONG Activa y la Municipalidad de Santiago, buscando fomentar las estrategias y capacidades de los habitantes para conocer y evaluar los diferentes delitos de los que pueden ser víctimas. Bueno, nuestras expectativas es mejorar las estrategias de seguridad y ser una contribución a través de la Universidad y de las nuevas técnicas que hay, ser una contribución para mejorar la seguridad de la Comuna de Santiago. Esta es una iniciativa que ha tenido una especial relevancia y una especial empuje a través de nuestro rector y por lo tanto esperamos tener los mayores logros y los mayores beneficios para nuestra comunidad. Esperamos hacer un ciclo de capacitaciones, tener una cobertura lo más amplia dentro de la Comuna de Santiago y de esta manera también no solamente bajar la ocurrencia de delitos, sino también la percepción de inseguridad. La charla agrupó a casi un centenar de dirigentes y administradores de diferentes edificios y condominios de la capital, quienes agradecieron la oportunidad de capacitarse en seguridad ciudadana. Esta es una de las actividades que nos entrega la municipalidad y a través, digamos, de ella, no estamos nosotros como administradores de edificios y condominios educándonos para dar práctica y así tener el conocimiento de hacer mejor la tarea en base a la administración. Aprender nuestros derechos y saber cómo atender diferentes emergencias que nos presentamos y insisto, la expectativa es ayudar a nuestra comunidad, para eso estamos.